Miren señores, ustedes saben que entre Caroline Aquino y Jenny Blanco hay una amistad y rivalidad, ¿no? Eso, estas personas, estas dos mujeres que han sido compañeras de trabajo durante muchos años, pero cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando más detallado entre Caroline y Jenny Blanco? La bellísima, talentosa Jenny Blanco, quien renunció de fogar a té, anunció que aún mantiene su enemistad con su ex compañera de labores, la comunicadora Caroline Aquino, por esta salir con su expareja supuestamente. Veamos las declaraciones. Bien, ahí estábamos escuchando Jenny Blanco, para mí una de las mujeres más bellas y talentosas que tiene la televisión dominicana, a quien en los últimos días me ha preocupado muchísimo, que ha descendido para mí demasiado a su nivel, a sumarse a plataformas, vamos a llamarle así porque ahora le llama así, a plataformas o radio show, que dejan mucho que decir, que aportan muy poco a la comunicación dominicana. Yo sé de lo que entiendo que Jenny es una de las tipas más brillantes que tiene la televisión y por ende debe buscar su línea, volver a su línea comunicacional, hacer su propio proyecto, porque tiene la madera para eso y más. Es una tipa excelente, brillante y que goza del cariño, del respeto y de la atención del público. ¿Qué me dices tú de esto, Camila? Mira, realmente, en el caso de la expareja que comparten las dos, si lo hablamos así, una vez se habló, pero ella no quisiera hablar del tema, no esclarecieron. Pero yo estoy de acuerdo en esa parte, tú sabes que independientemente de los focos que les gusta preguntar es, tú sabes que les van a preguntar lo que pasa, pero yo estoy de acuerdo con Jenny, y es que yo siempre he dicho, si tú tienes las amigas o amigos tienen que respetar, como es de que, por ejemplo, en el caso mío, de que la que ustedes conocen, le traigo aquí a la Camilita Mayor, que a Aileen, que ya no la mencionan aquí siempre. Aileen, una amiga, pero que venía aquí siempre. Por ejemplo, que yo termine con Odimar, ella está viendo qué significó Odimar para mí, y en el caso de ella, que por ella fue que yo conocí a Odimar y todo eso, entonces que ella venga de buenas a primeras, de porque ya yo termine con esa persona, puedes estar con él, yo siento de que tú tienes que respetar, porque ya esa persona vivió algo con alguien cercano a ti. ¿Me lo debe entender? Entonces, por ejemplo, si fuera como hasta de un rato, algo de un rato que no fue nada oficial, no importa, hay gente que cógelo, porque no fue nada más para probar. Pero ya que tú estableciste una relación y tuviste íntimamente, entonces también compartieron los lugares juntos, y que tú de buena primera vez, que tu amiga que te quiere, que te adora en la red y en todos lados. Que te pone fan de la relación. Venga, y no, porque ya que tú estás junto, eso es una falta de respeto. Yo quiero escuchar acá al Rulay de la comunicación urbana, porque este es el dios, a él le gusta nada contra la corriente. ¿Qué usted cree de eso? ¿Le parece bien que sean tan amigas que compartan el mismo hombre? No, porque dependiendo de, por ejemplo, de cómo tú lo entiendas. No, o sea, no, pero déjame, déjame explicarle bien, porque tú sabes que hay gente en el mundo que liberal, muy liberal, hay gente que no le da mentira. No le da mentira a nada, pero en el caso, por ejemplo, de cómo explica Camila, ya, por ejemplo, cuando viene ese sentimiento de amistad, yo entiendo de que una falta de respeto realmente, por ejemplo, yo entiendo que Caroline Aquino se pasó, hay una falta de respeto de que si tú sabes que fulano es la pareja de fulana, independientemente de lo que pase, tú tienes una relación de amistad con esa chica, entonces se ve raro. Es como el ejemplo que tú pusiste, o sea, se ve bastante raro. Eso no lo veo ético, ni lo veo adecuado en una amistad, porque afecta muchas cosas más sentimentales. Cambian años de amistad por el placer. ¿Me entiendes? Es que ya hay de ahí, oye, fíjense qué es lo que pasa, por ejemplo, algo muy personal mío, muy mío. Por ejemplo, no es lo mismo que tú y yo tenemos una relación ya pasada, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo he visto situaciones así, y veo que la persona a la que le ha pasado a ella no le importa. Entonces, mira, por ejemplo, una relación. Llega usted a mi vida, usted, amigo y de todo y demás, y resulta que ya, Camila, yo terminamos, y ustedes inician una relación. Para mí eso sería prácticamente nada. Nada. ¿Verdad? Pero ahora bien, mis amigos de infancia, que son cinco, ellos lo saben cuáles son, ellos saben los códigos que tenemos. ¿Cuáles son los códigos? Si es algo de como un... Mira, qué cochita, Dios mío. Eso me concentra. Sí. Si es algo de... Algo momentáneo, como decimos por ahí, una vainita, te diste fuite, no es nada. Pero, ya tú saber que alguien fue mi pareja y que después pase algo entre ustedes, mire, eso es algo que va a romper esa amistad para siempre. Por más que usted diga, ¿por qué se pierde la confianza? Dios nada. No voy a abundar mucho, pero yo estaba en un grupo de algo y yo conocí unas personas que eran pareja, ¿entiendes? Ellos eran pareja, yo los conocí siendo pareja. Entonces, había otro pan en el grupo normal, todo el mundo en empanadería. Luego, un tiempo después, ellos... ¿Cómo fue? Esas palabras, todo el mundo en empanadería. Todo el mundo en empanadería, todo el mundo sabe. En empanadería, empana. Entonces, luego, pero déjame terminar, para que tú vas, que yo lo he visto, he visto experiencia. Sí, sí, continúa. Y luego, esas dos personas se dejaron, la pareja que yo conocí se dejaron y la chica se metió con otro del mismo coro. Y todo el mundo siguió normal. El pana, que soltaron, él siguió siendo pana del pana que está con su exnovia ahora y incluso esa persona hasta se casaron después. Son locos. No, no sé. Y yo, en ese momento, me decía, qué raro, porque, porque este tipo, o sea, como que ellos no le dieron mente. como dice Arimendi, por ejemplo, si hay algo de momento, si hay algo de momento. Pero que eran un tamaño bajado, ¿me entiendes? Entonces, o sea, que el tipo morboceaba a la tipa. La pareja era pareja, pareja, pareja. Raro, pareja. Eso estaba mal. Eso estaba bien mal. Y él sabía. Eran fans, entonces, de las relaciones. No, pareja, tú sabes. Yo me lo encontré raro, eso después que me dijeron, porque fulano ahora está con fulano, ellos son pareja, y se van a casar. Y yo, oh. Porque... Y yo,